Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Levillator y estamos aquí en lo que es seguramente la mayor cutrez que he hecho en mi canal. Bueno no, ha habido momentos bastante horribles en él, pero sí, esto es una cutrez. ¿Por qué? Porque yo estuve el otro día pensando, Ángel, ¿de verdad vas a volver a pasarte el juego entero? Literalmente casi la mitad, porque desde donde me quedes, casi la mitad del juego estaba con Chris. Antes de conseguir el segundo ácido, ¿de verdad te vas a pasar el juego toda la parte de esta coñazo de la Antártida? Aunque lo hagas muy rápido, solo porque no has grabado la batalla final, porque has llegado hasta ella sin armas. Y yo dije, no me sale de los cojones, no me apetece nada, bastante mal voy de tiempo como para pasármelo fuera de cama. Me daba mucha pereza, en serio, lo siento. Me ha gustado el juego, vale, debo decir, pero me da mucha pereza. Así que estamos viendo un vídeo de What's May Pale, tendréis en la descripción su canal y todas esas cosas, está en la marca de agua. No sé, no creo que un tío de 35.000 suscriptores vaya a ver nunca este vídeo, ni tenga motivo para hacerlo. Pero si en el caso de que lo vieras y me quisieras reportar, por favor, estaría muy contento de borrarlo, ¿vale? No me importa, lo más mínimo. Y sí, para mí que soy muy obsesivo de compledionista de los juegos. No haber terminado legalmente reciente el código Verónica me molesta, pero me hubiera jodido mucho más tener que volver a pasármelo. Así que simplemente voy a grabar el final y ya está. De hecho, el final no lo he visto entero, he visto un poquito mientras pasaba el vídeo y tal, para que se vea bien. Pero sí, nunca lo he llegado a ver entero. Así que al lío. Y lo dicho, ya me perdonáis, podéis darle dislike, podéis hacer lo que os dé la gana. No pienso volver a pasarme la mitad del juego, solo para esto, que es literalmente una cinemática. Hasta que matas a Verónica es una cinemática. Entonces eso, a Verónica, a Alexia. Entonces eso, lo veía innecesario. Y ya está. Es que hubiera sido, o sea, es un asco porque, ¿cómo lo haces? Si llegas sin munición a cualquier juego, con el cuchillo, vaya, pero ¿cómo te pasa este juego con el cuchillo? Es que no lo sé. Hay que ser demasiado pro. Yo le gasté todas mis balas de... Bueno, y ahí ya veréis que esto es la risa, ¿eh? O sea, ¿cómo se matan a este boss? Es básicamente como si fuera el boss más fácil del juego, ¿eh? Preparaos, ¿eh? De hecho, preparaos. Por cierto, no está en español. Lo he buscado, lo he buscado. Lo siento, no está en español. Sin que haya alguien hablando, de fondo. Lo siento. Ya lo comento yo. Con mis niveles de inglés. Pero no está en español sin que haya un youtuber hablando. Bastante mierda es esto. Me voy a poner la voz de otro, ¿sabes? De hecho, hay uno muy bueno. Que se ha pasado como todos los Resident Evil y todos los juegos del universo. Que es el primero que me salía. Un señor con barba. Ahora tiene barba. Antes no tenía barba. Pero no voy a hacer más spam de otros canales. Bueno. Y ahora, preparaos, ¿eh? Trepidante combate. Trepidante combate. ¿Estáis listos? Se pone la ballesta y hace... Pa, 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 pa. Se acabó el combate. Y a tomar por el culo. Se acabó el combate. ¿Tú crees? ¿Vosotros creéis que...? En fin. Con que me hubiera dejado la ballesta. La ballesta. Las explosivas estaban en la caja. Con que me hubiera dejado la ballesta. Con Claire. Que no lo necesitó. Es que no... Ay, Dios. Horrible, ¿eh? Horrible eso. Me pareció. Luego por ahí con el lanzagranadas también se lo matan. Y el lanzagranadas es más difícil y te hace más daño. Pero con la ballesta es como... Ya está. Se acabó. Y de pronto... Y ocurre esto, claro. Ahora sale el arma. Eso también ya es un combate pull-down. Porque aquí tienes el arma. O sea, que ya daba igual. Vale. También se hubiera tenido la magnum, tío. Si hubiera tenido la magnum, todavía no se ha suportado. Ah, la primera. Me cago en una puta. La gracia del combate es que es difícil darle. Pues ya está. Cinemática final. Esto es todo lo que podría haber grabado yo. Que no he hecho. Porque me daba mucha pereza volver a... A iniciar juegos de la mitad. Move. Claire. No. Hostia, que rápido habéis ido, ¿no? Oh, no. Madre mía, esas capacidades de esquive no las tienes tú, eh, Chris. No me lo has mostrado en este juego. Ningún juego hasta ahora. Ay, qué caras tengo del 4. Me apetece cambiar un poco. Ya está un poco quemadito de los... De los survival. Y bueno, dice que... 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 Que puta mierda que me has quitado de Alexia. Dice que ahora me voy a vengar de ti. Bah. Simplemente vengándome. Y como no es una persona muy inteligente, no mata a Claire al momento. Dice que vine a por Alexia, pero matarte a ti es mejor. Dice que Alexia se ha muerto. Da igual, no importa. Y tiene a Steve. Tiene el cuerpo de Steve para trabajar. Que Steve es un buen espécimen porque tiene el té Verónica adentro. Que sí, que sus hombres ya lo han cogido. De nuevo. Cero sentido por el cual Wesker no podía romperle la cabeza. Y a Claire y a tomar por culo una menos. ¿Quieres hacerle daño a Chris? Romperle la cabeza. Wesker es un tirano, es un malvado. Es un descorazonado. No tenía motivo para no hacerlo. Bueno, y ahora mata a Chris. No mata, instantáneamente. Aquí Wesker detiene sus poderes. Lo que no me acuerdo es para qué cojones usa él el té Verónica. Simplemente, o sea, para la creación de uroboros, entiendo. Todo lo que hace Wesker aquí en adelante es ya para su plan en el 5. Incluso en el 4. Necesita las plagas para infestar toda aquella zona. Creo que es que mezclaba las plagas con el té Verónica o algo así. Para hacerlas más poderosas. El sistema de destrucción ha sido activado. Todo el personal evacuado inmediatamente. El sistema de destrucción ha sido activado. No, no, da igual. No lo he visto justo. También está bastante bien comentar una cosa que no estoy grabando. Estoy comentando un vídeo. Pero Wesker es un superhumano en estos momentos. Ya en el 5 combatís como héroes. Clare, Jill y tú. Y os da la paliza de vuestra vida. Aquí no está haciendo nada increíble. Por supuesto, ya no soy humano. Pero mira en el poder que he ganado. El poder de pegarte. Es un buen poder. Oh, vaya. Qué conveniente. Magnífico. ¿No crees? Magnífico, ¿no crees? Saca flush. Bien eso, Chris. Nunca dudé de ti. Mientras lleves ese corte de pelo, todo irá bien. Luego ya cuando te lo cambias y te metes esteroides. ¿Qué es lo siguiente? ¿Dentro del canon viene el 4? ¿Lo puedo mirar? ¿Qué cojones? Si tengo... Tengo una línea temporal de Resident Evil aquí abierta. Para pasarme los juegos. Donde están todos. Incluso los que no pienso ni tocar con un palo. A ver, dentro del canon... Voy a desplegar. Dentro del canon viene el código Verónica. Y después viene Resident Evil Gaiden. Resident Evil Gaiden... Bueno, sí, es verdad. Resident Evil Gaiden... Lo explico. Resident Evil Gaiden es un juego así como muy coñazo. Pero dura como dos horas. A lo mejor... Es de la Game Boy Color, creo. A lo mejor me lo paso. Es mentira. Toda esa quemadura en la cara no se vuelve a ver nunca. Hoy es tu día de suerte. Resident Evil Gaiden a lo mejor me lo paso en directo. Bueno, esto se subirá en Pascuas. Luego toda esa cicatriz se borra. La pusieron en plan... Bueno, pues en el futuro le ponemos una cicatriz a Wesker. Se le subió. Resident Evil Gaiden me lo pasaré en dos horas, creo. En teoría. En un directo en Pascuas o algo así. Probablemente. Porque... Se puede. Yo creo que puedo. Y después viene Resident Evil de Darkseid Chronicles. La parte de Leon y Krauser. Vale. Que esa parte es importante. Porque conoces a Leon y a Krauser y a Leon y su relación. Y después ya sí que viene el 4. Como no me voy a pasar el Darkseid Chronicles. Porque no me lo pienso pasar. Porque es un juego de Wii. Que hay que apuntar con el ratón. Y me da miedo lo que pueda ocurrir. No me apetece. Para nada. Y no me voy a pasar el... Bueno, el Gaiden ya veremos. Así que empezaremos con el 4 directamente. Bueno, claro. O sea, está el Darkseid Chronicles. Y justo después, perdón. Está el Umbrella Chronicles. Es que es la parte en la que Chris y Jill destruyen a Umbrella finalmente. Y eso también es parte del canon importante. Pero eso tampoco... Como es en los juegos de disparos. Es que no. O sea, no, no, no. Lo siento. O sea, vamos full 4 después de... Probablemente me no me dejarás sola. Lo siento, Chris, pero no ha terminado. Aún tenemos que hacer algo. Destruí a Umbrella. Un poco en final, bastante precipitado. Pero bueno, yo qué sé. Ya está. Estaba todo el pescado vencido, así que... Otra instalación que se destruye. Como no hay tantas... Vale. Y ya está. Pues Resident Evil... Obviamente esto no es mío. Ni de puta coña, ya lo digo. Esto no es mío. El Number of 6 tendría que ser enorme. El Number of Retreat también. El Total Time ni de coña. He tardado como... He tardado 9 horas. Y ya está. ¡Ay, Dios!